Vale, set nuevo live, chicos. Vamos a jugar en torno a Nila. Esta partida es una partida muy clara de Nila. No sé, yo creo que vamos a ir. Lástima haber perdido esta ronda, pero bueno, podría haber pasado. Mira esto. Pues así estamos jugando, chicos. La salida de la Ranked y tal. Termino los tomos, para mí. Somos imparables. Vale, set nuevo live, chicos. Set nuevo live. Ahora os voy contando un poquito, todo lo que está pasando y demás. Miss, taric lo quiero. Tres bilge waters. Vale. Esto lo quiero. Ahora ha salido el nuevo set y hoy es el primer día que vamos a jugar en Europita. Así que vamos a ver qué tal. De momento, pues, estamos jugando bien. He jugado top 1, top 2 y top 6. Vamos a por otra. Y esta parece que es proyección de Bill's Water. Bill's Water, Banky, serie y esas cosas. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Voy a poner la música del juego y me parece a mí, ¿eh? Que no me apetece poner otra música. Vale, esto cogemos. Spray level. Vamos a este a front lane. Vale. Y proyectamos simplemente a Nila. Vamos a jugar en torno a Nila. Esta partida es una partida muy clara de Nila. Básicamente por los ítems que tenemos y demás. ¿Vale? Venga, es ganar esta ronda. Ya subo. Al meter el Swain estoy muy, muy fuerte. Y tengo muchos posibles upgrades. Así que esta es la ronda difícil. Va muy fuerte, ¿eh? Creo que no le puedo ganar. Es una pena. A ver... Nah, es imposible. El tío va loco. Tiene buenos ítems. Tarik no me va a holdear tanto. Y luego en la backlink me espera Jesucristo, ¿no? A ver, va a estar ahí, ahí, ¿eh? Va a estar ahí, ahí. A ver... Uf, qué pena. ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Y ahora subía de nivel y era demasiado bueno. Voy a pingar Miss Fortune. Miss Fortune también me viene bien a mí. A ver, si me queda un arco curvo, es Hyrule. Pues sí. Mira, me va a quedar. LOL. Vale, entonces... Esto lo vamos a hacer. Metemos el Strategy, Sorcerer, es un upgrade brutal. Aquí nos gustaría hacer 10, pero no podemos. Vamos a valorar Nico. Yo creo que ni la valoro, ¿no? Tenemos pareja de Tariks, pareja de Swains, pareja de Miss Fortune y pareja de Graves. Es una pena aquí no estar... No estar hitteando más, pero bueno, está bien, está bien. Estoy fuera de cámara. ¿Sí es verdad? Ah, vale, sí, sí, ya sé que pasa. Vamos a dejarlo así. Ahí me veis mejor. Yo me había puesto mal. Se ve demasiado la puerta. Bueno, da igual. Da igual la puerta, ¿no? Qué pena haber perdido la ronda anterior, ¿eh? Hombre, Baby Iguana ya me raideó. Gracias por la raid, Iguana. De momento, top 1, top 2. Y ahora me he hecho un top 6. Y vamos a por otro top 1. Es una buena proyección esta, ¿eh, chicos? Fuera de bromas. A Banky Ser. Más ítems de Nila perfectos. ¿Eh? Yo creo que ahora me highrollé una Nila y stop 1. Y además tengo ya un Tarika al 2. O sea, creo que está muy bien. Tengo pareja de Swains. Tengo del Strategist ahí. No sé, yo creo que vamos highroll. Lástima haber perdido esta ronda, pero bueno. Podría haber pasado. Aquí quiero hacer 10. Bueno, ya saldrá. Yo le he echado unas 300 partidas. No te exagero, ¿eh? O sea, me he hecho el pase de batalla entero. En el PBE, brother. He jugado todo, he probado todo. He visto todos los cambios. Hay cosas que están muy fuertes en general. Esto es mis Fortune 2. Mucha pasta. 30 de eco está bien. Mira. Bueno. A ver. Nah, y encima upgradeo esto. Bueno, pues estamos chill. No me hace falta subir de nivel. Y yo supongo que ahora me tenemos... Bueno, simplemente... Yo creo que así estoy bien ahora mismo, ¿no? ¿Estáis en el yachivi ya? Pues supongo que sí, pero no lo he visto. La verdad, no lo he visto. Ya haremos compra. Ya haremos compra, chicos. Ya haremos compra. En este momento vamos a... A destrozar a esta gente. Este con la Kai'Sa ya. Kai'Sa sin Sojin no la jugáis. Igualmente Kai'Sa son las mejores épicas ahora mismo, ¿eh? Está muy bien. Poco a poco. A ver, Bastion no me disgusta. Esto no lo voy a coger. Transfusion tampoco. Pero es que las están como demasiado buenas, chicos. Así que vamos a coger... Mira esto encima. Vale, aquí yo tengo un dilema. Y es si cambio ya... Es que es Miss Fortuna el 2, brothers. O sea, indudablemente esto entra. Indudablemente se puede subir. Podemos meter esto también. Yo juego siempre Urf. Menos la primera partida que me he equivocado. Yo he jugado Caitlyn, pero me he hecho un top 1, ¿vale? Pero no he cogido aumentos de Caitlyn. Aquí con el crítico Miss Fortuna hace locuritas. Llevamos 4 builds alternadas. Dos casteos. 3.300 de daño. Ahora pongo el tracker, ¿vale? Llevamos top 1, top 2 y top 6. Esta es la cuarta partida. Este va muy estable. Pero yo también. Entonces va a estar ahí. Y creo que él tiene más daño con esa Casio, pero... A ver... Hazlo Miss Fortuna, por favor. Está muy justito, ¿eh? Es que la Casio esa engaña mucho, chicos. Otra vez que no hago eco. Vale, elegimos últimos. Aquí me interesa una MR. Vamos a hacer una sanguinaria. Doble curación en Nila está roto, ya lo sabéis. ¿Vale? Velocidad ataque, doble curación en Nila está completamente roto. Pero si no lo sabéis... Doble Hand of Justice o Hand of Justice sanguinaria es una puta bomba. Así que MR sería como lo mejor. Ellos quieren, se pelean por el arco. Yo voy a por mi MR. Me hago un poco el loco. Esa es. ¿Vale? Y entonces ya buscaríamos ítems de Frontlane. Porque yo creo que ya tengo muchísimo daño. Vale. Podemos ir haciéndole aquí una sanguinaria a esta. Y 36. Yo creo que aún no subo. Esto no vamos a jugar nunca. Yo creo que estoy bien, ¿no? Esta ficha es muy buena. Lo que pasa es que ya tenemos el Bankisher. Pero esta ficha con el Nautilus nos da Jaggernaut y Bankisher. ¿Vale? En esta orientación es muy buena. El tema es que ya tengo... Bueno, si gano la cojo. Teniendo ya el emblema Bankisher ya no es tan tan buena. Ya preferimos el Nasus luego, ¿sabes? O alguna épica tipo Shen que nos va a dar el Bastion mejor y todo eso. Pero bueno. Este le vamos a ganar creo sin ningún problema. Mientras tenga los ítems en Katarina y tal. Os voy a explicar todo sobre este set, chicos. En plan, de verdad. No hay nadie que haya jugado más que yo este PB. Este con el Morde. Dos espátulas Noxus. A ver, no va tan fuerte. Pero no sé qué tantas cargas llevará. Creo que no ha stackeado mucho. Pero mirad la vida que tiene. A ver si me mato al Morde temprano. Lo ha posicionado mal. He tenido esa suerte. He tenido esa suerte. Que lo ha posicionado en el lado de mi carry, ¿no? Pues el problema de esta persona es que no ha stackeado los Noxus. Entonces está supando vida ahora mismo una barbaridad, ¿no? Vale, aquí me da una posible gárgola. Que es muy buen ítem ahora mismo. Vamos a pensar en el late de este juego. Primero vamos a esperar a los lobos. Porque si me dan ítems puros de tanque es lo que voy a jugar. Este no lo voy a jugar nunca. Porque realmente ya teniendo emblema Bankiser no voy a jugar nunca cuatro. Cuatro Bankisers no merece la pena, ¿vale? Take notes, take notes. Y esto es lo que os decía. Si me dan ítems puros de, pues eso, warmo, garra, ya prefiero antes que la... De hecho se los voy a hacer al Tariq. Ahora mismo me parece un cañón de ficha. Vale. Y esto puede ser gárgola, bramble o capa. En ese orden de... Bramble sería la mejor. Vale, aquí hay que subir ya. Vamos a vender esto. Vamos a rolear. MF. Buscamos el... Uf, Twisted Fate. Esto me da un estrategista ahora. Vale. Bueno, si me lo regalan al 2 lo jugaría. Tenía que haber roleado más rápido, ¿eh? Tengo pair de Nilas y pair de Aziers. Pero bueno. Me he dormido un poco. Hay que buscar... Meter cinco Billswaters. Esto nunca va a entrar. Y cuatro Bankiser en principio no jugamos nunca, ¿vale? Voy a coger ahora porque, bueno... Porque no me hace perder eco. Esto lo vamos a ganar sin problema. Anify no está mal. Unburner no podemos jugarlo. Combatcaster no debemos jugarlo. Componentes no me hacen falta. Pero me dan un remover. Que eso sí que me hace falta. ¿Vale? Vale, vamos a coger esto. Porque ahora mismo un remover es como muy, muy godo aquí, ¿vale? En plan, yo puedo hacer así. Tengo perfect ítems Nila. Y aquí el tema es que me voy al 8. Aquí el tema es que me voy al 8. Y roleo al 8. Dando un segundito... Esto no lo voy a jugar nunca. Pero esto puede que sí. Vale, yo aquí hago esto. Tendría los cinco builds water. Y ahora lo que quiero ver es si me interesa esto. O incluso esto. Vale, y tenemos combo. Y esto se lo metemos aquí. Perdona, ¿eh? Entonces, ¿me faltaría hitear simplemente las cosas? Esta ronda debería ganarla yo. Pero tengo ahora mismo una compo buenísima. En cuanto saque una épica al 2 estoy, ¿vale? Vale, ¿qué dices, Nerea? Puede que no sea día de pedir consejos. Porque todo el mundo pregunta por el nuevo parche. Pero necesito contártelo. Hoy es mi primer día de curso. No conozco a nadie. Y aunque esté muy ilusionada por empezar a estudiar. Me causa muchísima ansiedad no conocer a nadie. No soy acercado a conocer gente. Simplemente dejo que se me acerquen ellos. Porque no se me acerque nadie. Un momento. Se me acerque nadie y no hacer amistad. Me da mucho miedo. ¿Algún consejito? Ya, es que eso es una puta mierda. Perdóname, ¿eh? Déjame un segundo. Creo que voy a rolear. Tengo muchos posibles... Vale, ya está. Perdona. Ya estoy. ¿Algún consejito? Aquí no sé si es mejor. ¿Taric 1? O sea, Sen 1 o Taric 2. Sinceramente. Voy a dejarlo así. Porque creo que voy super high roll ahora mismo. Pues es que esa situación es una putada. A mí me pasaba eso cuando tenía 17 años y empecé a la universidad. Me pasaba. Me daba mucha vergüenza hablar con gente. Y la gente hacía sus grupos y pasaban los días y seguías ahí un poco bloqueado. O sea, yo ahora soy una figura pública y tengo una exposición a muchas personas. Pero en su momento lo pasé bastante mal con ese tema. Así que, bueno. Yo te diría que... Pues que intentes buscar a las personas que sean más afines a ti. E intentes hacer el esfuerzo de acercarte a ellos que no te vas a arrepentir. ¿Sabes? Sé que es difícil, pero... O sea, conozco la situación. Y no es tan fácil como hace esto y ya está. Mira, el Nasus sería Goz. Porque es Nasus 2. Vale. Y es una capa de fuego solar. Me viene bien. Vale. No va a ocurrir. Voy a coger armadura, evidentemente. Me hago aquí unos ítems perfectos de frontlane. ¿Eres consciente, Iguana, de mi nivel como videojugador? Al principio cuesta acercarse a la gente, pero después lo agradecerás. Y cuesta mucho, eh. Cuesta mucho, Iguana. Vale, aquí es una Bramble siempre. Aquí tenemos el Evansroud. El Evansroud tiene que ser bueno, ¿no? Con la Nila, ¿no? Baby Iguana. Evansroud Nila tiene que ser Goz. Tiene que ser Goz. Por cojones, ¿no? No sé si aquí es bueno rolear. Teniendo tantos posibles upgrades. O irme al 9 en mi situación, que voy volando. ¿No te ha gustado la sanguinaria? A mí la doble cura en Nila me parece una locura. O sea, me parece... Esta me parece bis, eh. Sinceramente. RFC, handoff y... O doble handoff justice. O RFC handoff justice sanguinaria me parece bis. Me parece una bomba. Bueno. El emperador de Surima. El emperador de Surima, chicos. ¿Qué decir? ¿Qué decir, no? ¿Qué decir del emperador de Surima? Con sus soldaditos. Pues así estamos jugando, chicos. La salida de las ranked y tal. Somos imparables. Antes me he comido un top 6 porque he jugado un reroll. Y me he dicho, no voy a jugar rerolls. Porque son coin flip. Dependen de la suerte. Me he jugado un reroll, me he hecho un top 6. Las otras dos partidas han sido top 1, top 2. Porque domino el... Domino los tomos. Ahora mismo. Y bueno, esta partida en concreto es una high roleada. O sea, esta no cuenta. Bien su hardband. No, Evansraud es God. Evansraud es God. También con los cañones de Billswater, eh. Buena fiora esta. Esa fiora luego nos puede dar problemas en el late. Ahora no. Y buen nerf a Billswater, la verdad, eh. Cuatro casas de daño. Billswater 5. Buen nerf. Esto es God. Naturalidad. Bueno, yo creo que estamos perdidos al 9, chicos. Sinceramente. O sea, esta partida puede ser... Es que no sé. He cogido el last stand. Creo que no lo voy a... Ni siquiera lo voy a usar, eh. Pero bueno. Metieron el parche al TFT o por qué había un anil a un autilus. Efectivamente, estamos en el 9.5. Y estamos smurfeando el ladder ahora mismo. Camino de ser los primeros masters. Son de los primeros masters en el servidor. Vamos a subir unos LPs bastante interesantes. Vale. Ayúdame con la itemización aquí, Juana. ¿Tú qué sabes? Sería... Spellcrit Shogin en Azir, quizá. ¿Estatic Hand of o Static Shogin? Supongo que es Hand of, ¿no? Si el Shogin me gusta en Azir, eh. Vale, este ha hitiado sus fichas al 3. Así que debería ganarme. O tendría opción de hacerlo. ¡Vaya barbaridad! ¡Ah! ¿Que me regalan en los usaldos? Bueno, pues nada. Un día más en la grieta del invocador. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿No se llama la grieta del invocador? Vas a grabar ahora, ¿no? Un poquito de... ¡Te enseño a ganar en el nuevo set! Con Baby Juana. Graba, graba. A esta persona pues simplemente le vamos a eliminar. Está bien jugar contra usted. Un placer. Yalvan es interesante para mi level up. Es un fichón de front lane. Me da Stratist 3 y demás. Esto al 2 sustituye a Tarik. Sin más, estoy bien, ¿no? Aquí hay una tex que es no subir y rolear por Nila 3. Pero me tendrían que regalar muchas Nilas. En plan, si a mí ahora mismo me regalan dos Nilas. ¿Sabes? De estos de tiendas naturales. Yo me quedo roleando a Nila. Pero si no, se sube siempre ahí, ¿entiendes? Vamos, esta partida parece, pues eso. Ya os dije, top 3 gratis y proyección de top 1. Mira lo que hace Nautilus, ¿eh? Nautilus es un fichón. Agrupa a la gente. O sea, destroza la estructura de front lane. Este me gana. Tengo mucha curación, ¿eh? Que no os engañes a Nila solitaria. Que no os engañes a Nila solitaria. Que tiene doble curación, chicos. Si meto 7 builds water. Y hacen más de 7000 daños por ronda. El emblema builds water. Es forzable esto, ¿eh? No voy a forzar. Porque he aprendido muchas cosas. Pero es completamente forzable. O sea, un nerfeo de mierda. Aquí la gárgola es muy buena, por ejemplo. Yo creo que es gárgola. Estoy pensando en blue buff para hacer plays y demás. Pero yo creo que es gárgola. Y ya, a tomar por culo. Una gárgola en Nasus, ¿no? Y ya está. También te digo que me gustaría... Quizá aquí... Voy a hacer esto, chicos. Porque... Es que este Nasus, tíos... Mirad. ¿No os parece ahora mismo como mucho mejor? ¿Eh? Y podemos poner aquí la gárgola. O incluso Nautilus. No, pero es que Nautilus me gusta centrado. Voy a ponerla aquí. Y voy a seguir proyectando, ¿eh? Pero mirad este Nasus. ¿No os da un poco de miedo? A mí sí. Ese Nasus es literalmente... Jesucristo ahora mismo. Es literalmente mi mejor ficha. Además, Nasus hace mucho daño, ¿eh? Al Nasus le metéis un Esterac. Y cuidadito con el Nasus, ¿eh? A ver, Nilas, sal de ahí, por favor. Este simplemente ha hiteado todo. Y yo estoy yéndome al 9. O sea, que en el caso de que haya un High Roller por ahí que nos pueda bajar... O sea, a mí sí que si me regalan Nilas me lo pienso, ¿eh? Pero no, aquí siempre... Siempre decirse al 9. Siempre. Ya, en este spot. Es esperar después de esto. Subimos al 9 y hacemos la mejor mesa que podamos. Pero fíjate. O sea, tenemos ahora mismo... O sea, no estoy ni posicionando. Buenas, Safeway. ¿Cómo estás? ¿Sigues haciendo, tío? Eso, hacker. Llevo sin hacerlo meses, pero volveré a hacerlo. Volveré a hacerlo. La gente me sigue mandando al Instagram y al MD y sobre todo al email un montón de partidas para revisar. A ver, ¿este por qué ya no le pincho tanto? ¿O por qué me pincha el más a mí? Ese doble screen, ¿eh? Me está doliendo. Y doble Bramble. ¿Doble Bramble? Esta persona. ¿De esta persona? Bueno. Tenemos varias wincons. Estamos bien. Aquí nos han dado un Heimerdinger. Pero creo que con esto no lo necesito. Y con esto tampoco. Entonces simplemente priorizaría otro strategist. ¿Ok? Y valoramos 7 builds water. Si nos dan el Gunplank y tal, ¿vale? Por eso estoy guardando el Twisted Fate. Barbaridad de oro. Una barbaridad de oro, amigos. ¿Atrox 2 entra? ¿Atrox 2 entra? Bromeo, ¿a dejar fuera un Aatrox al 2? Le he puesto el ítem a un cadáver. ¿Cómo coño entran aquí? Tengo que quitar dos builds water y ya está, ¿no? A ver... A ver... A ver... Llego cuatro builds ahora. ¿Quién me sobra? Bueno, ahora veo cómo cierro la compo. Es que ni la 3 es una de mis condiciones de victoria. Pero le ha gasto mucha pasta en legendarias. Vale. A este Pau hay que ponerle estos 3 ítems, yo creo, chicos. Están jodiendo aquí, ¿eh? O sea, ¿creéis? ¿Le pondréis esos 3 ítems? ¿O ni de coña? A ver, voy a esperar una ronda más, tío. Sobretengo mis dudas. Un trabajo de Harvan. Buenas. A ver, Manu, compárteme. ¿Está difícil? No está difícil. Lo único que es una toma de decisiones a la que no estoy acostumbrado. A ver, la movida es que los buildswaters en el late game no hacen nada. O sea, ya lo estabas viendo. O sea, te hacen mil de daño. A ver. Quiero decir, mira. Estamos top 2 asegurados. ¿Sabes? O sea... Aquí yo lo que hubiese pillado siempre es... Estrategist, ¿no? Es 100% estrategist. No, no, no. Pilla a Velvet. Pilla a Velvet. O Titanica o algo bueno. Te estás jugando contra una Qiyana, ¿eh? O sea, tienes que jugar cosas como Velvet, Atros, cosas de frontlane. Vale. Todo lo que tengas en Barlane va a morir. Voy a vender el Azir, ¿eh? Sí, sí. El Azir te sobra absolutamente. Mira, ahí tienes un Casante. Casante. Por... Nautilus. Sí, ahí, sí. ¿Aquí? No. Sí mismo, por ejemplo. Cuando sea. Eso es. Hand of Justice y... Eso es. Había un revivir también, ¿eh? Revivir... Revivir... Eh... Estática ahí en Gunplank. Vale, voy a buscar ni la 3. Ni la 3 o... O otros 3, sí. O otros 3, sí. No, en plan... Este, tío, lo de estar rompo no tiene ningún tipo de sentido. No, este es el mejor reroll del juego ahora mismo. La Qiyana. A ver, validad, tío. ¿Qué cojones le ganamos? Solo le ganamos todo. Solo le ganamos todo a otros 3. Vale, 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 vale. No, no, y con Nila 3. No, no, no roles, no roles, mano. Pero, ¿cómo que...? Ah, que tengo las stands, es verdad. Gracias, Iguana. Vale. Vende Shen. Vende Shen y mete otra Nila. Vale. Pongo Casano, ¿no? Sí, por ejemplo. Entonces, esta ronda la vamos a perder siempre. Por tanto, después hay que buscar o Nila 3 o Atrus 3. Pero no la vamos a hacer, o sí. Si no te dan Nila... Vendome esa, vendome esa. A lo mejor, si salgas muchas legendarias, a lo mejor puedes ganar con Velvet 2 y los ítems de Nila. Le han bufado mucho. Es que te pego una paliza que flipas, ¿no? Bueno, mato fichas. ¿Por qué te pega tanto? Tal vez, si no serás Nila 3, es... Lo que te he dicho, meterle los ítems de Nila a Velvet. Vale, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tengo tiempo, además, para hacerlo. Sí, sí, tienes mucho tiempo. Está guay esta partida, tío. Yo la he jugado bien, pero es que, bueno... Esta compa es ahora mismo el mejor reroll del juego. Lo agita absolutamente todo, todo. Tiene hasta el morde al 2, tío, plan de regalo. ¿Y él me va a denegar algo? No. De momento no. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Puedo vender todo, literalmente. Vale, pero vendiendo todo no ganas. Ya, 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 ya. Con Nila, al menos. Pierde los casos, tío. Vale. Velvet. Vale. Pilla eso por si es un afón. Ser un afón igual. Ya, antes lo va a ir, muy bueno. Vendicas antes. No, no. Vendiatros. Vendiatros, sí, 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 sí. Último. Ah, y no te lo tienen. No. Vale, bueno. Aún puedes ganar, eh. Aún se puede ganar esta ronda. A ver, llevo Velvet 2, llevo Last Stand. Quiero decir, voy loco. ¿Verdad? Sí, ya, ya, antes la ir, Velvet. Muy bueno. Y en cualquier caso, la partida está bien jugada, ¿sabes? Si me hago un top 2, pues es un top 2. Pero vamos. A ver, ¿es a Velvet? A ver, ¿es a Velvet? A ver, ¿es a Velvet? Que si es un top 1, pues tampoco pasa nada, ¿no? Lo digo, ¿no? Eso es lo que yo te digo, que... Que con una buena mesa se puede ganar. Nah, esta partida igual la hay high-rolleado, pero bueno. Nos hemos enfrentado a otro high-roller en el late. ¡Suscríbete al canal!